Música Me encuentro junto a Elier Hernández Elier, te toca llegar en una situación en el juego en donde los primeros pateadores que fueron anterior a ti se envasaron por base por bola y por ser golpeado Peter O'Brien ¿Cómo llegas al turno preparándote para eso? Sabiendo que la primera victoria era necesaria Mira, tú sabes, yo voy siempre al home play, a buscar un picheo Desde que salí del dogado fui siempre buscando con la mentalidad de saltar un solo golpe a la pelota de poder conectar y que las dos carreras puedan bajar para poner mi equipo adelante Primer hit importante para ti con Los Leones del Escogido ¿Cómo te sentiste de poder por fin lograr producir para tu equipo? Bueno, mira, muy emocionante Es el primer hit con Los Leones del Escogido Espero que sean muchos más para poderle dar la victoria y siempre yendo al terreno de juego a dar lo mejor de mí La gente siempre le interesa saber cómo está el ánimo de los jugadores a pesar de las dos derrotas empezando la temporada se ve mucha química dentro del equipo y cada uno pujando al turno del otro ¿Qué nos puedes decir a los fanáticos sobre eso? Esa química nunca se puede perder porque tengamos dos juegos abajo siempre hay que mantener el ánimo siempre arriba dando lo mejor de cada uno desde que venimos de la práctica, el crujado, el logado siempre mantenemos unidos como familia para salir del terreno a dar lo que pudimos dar el día de hoy Primera victoria siempre importante como equipo ¿Cómo se sienten de poder lograr este primer paso en la temporada? Sabes, cada victoria es muy importante para cada uno de nosotros más para el equipo también y hoy ganándole a los gigantes del Cibao de hoy en adelante yo sé que cosas buenas van a venir Ya por último Elier no se ha estado bateando mucho con corredores en posición anotadora ¿Qué les habló Pedro López, el equipo para en el día de hoy venir más agresivos como se vieron? No sabes, siempre salí agresivo y siempre buscando el picheo que podemos conectar un picheo que podamos dirigir hacia la banda donde no haya nadie para cogerla y siempre dando lo mejor de nosotros en el terreno nos dijo ahí adentro con el mismo ánimo salgan a darlo todo son dos juegos y mira el resultado de hoy Felicidades Elier que sea este el primer de muchos hits con el escogido y la primera de muchas victorias Amén, amén